Fue condenado otro de los policías involucrados en el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez de Bogotá en septiembre de 2020, cuyo caso impresionó a los colombianos por los electrochoques y golpes que recibió. Víctor Ballestas. Mónica, ¿cómo se recuerda Javier Ordóñez fue llevado a un CAI después de ser golpeado en la calle? Y en esas instalaciones fue torturado hasta dejarlo al borde de la muerte. El patrullero Harvey Damián Rodríguez es el segundo uniformado de la policía condenado por el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez, ocurrido el 9 de septiembre del 2020 en el occidente de Bogotá. Rodríguez recibirá condena por los delitos de homicidio y tortura. Estas imágenes en las que se ve a Javier sometido en la calle con electrochoques de taser por los patrulleros Harvey Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, produjeron el estallido social más violento de la época reciente del país, en el que se reportaron al menos 13 víctimas fatales. Aunque en medio de la investigación la defensa de los condenados intentó mostrar a Ordóñez como un estudiante problemático y violento que se había autoinfligido las lesiones, poco después de su muerte se conocieron las imágenes dentro de un CAI al que fue trasladado y de donde salió casi muerto, producto de los golpes que le propinaron en todo el cuerpo y en estado de indefensión. Todo ocurrió, según la fiscalía, con el silencio cómplice de otros uniformados de la policía, como se aprecia en estas imágenes de cámaras de seguridad. Se estableció que coordinó el traslado del estudiante de derecho al CAI de Villaluz, en la localidad de Engativá, donde se presentaron otras agresiones físicas que desencadenaron su muerte, como lo estableció el informe de necropsia realizado por el Instituto de Medicina Legal. Siete uniformados de la policía, tres oficiales y cuatro patrulleros aún están siendo procesados por presenciar el asesinato y no hacer nada. Juan Camilo Lloreda paga, tras aceptar cargos, una pena de 20 años de prisión. El monto de la pena para Harvey Damián Rodríguez, que oscila entre los 35 y 40 años de prisión, se conocerá en dos meses.